Hola, soy Daniel Macario de AppDelante.com y bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Hoy te traemos una entrevista con César del Solar, un venezolano que tiene décadas de experiencia en la industria de la tecnología. César nos cuenta toda su historia acerca de cómo cuando era un niño se interesó en la programación y eventualmente fue a fundar una compañía llamada Leftronic, la cual fue adquirida por AppDirect. Y por cierto, César también es uno de los mejores jugadores de Scrabble de Norteamérica. Si te estás preguntando qué le pasó al curso de ReactJS que anunciamos hace algún tiempo, pues estamos planeando lanzarlo a finales de agosto, así que recuerda suscribirte adelante y pues ir a nuestra página web y dejar tu correo para que te enunciemos cuando esté listo y publicado el curso. ¡Saludos! Hola, soy Ricardo Macario y estoy aquí hoy con César del Solar. César es una de las personas que tiene una historia interesantísima en el mundo de la tecnología. Yo tuve la oportunidad de trabajar con César en la misma empresa. Trabajamos para una compañía de San Francisco que se llama AppDirect y ahí fue donde lo conocí. César fue el CTO de una compañía que se llama Leftronic y esta compañía AppDirect la compró. Entonces César pasó por todo el proceso incluso de una adquisición de una empresa. Actualmente César vive en Nueva York y trabaja como desarrollador senior, pero hoy el objetivo de verdad es ver un poco toda la historia de César y ver cómo logró llegar a donde llegó y cómo ha sido toda su trayectoria en su carrera en el mundo de la tecnología, empezando desde Latinoamérica. Entonces, bueno, aquí está César. Hola, ¿cómo están? César, quiero comenzar un poco con tus inicios, ¿no? Antes de entrar en toda la parte profesional y eso, yo sé que tú pues naciste en Venezuela, sin embargo tu familia era peruana. Exactamente cuesta un poquitico de tu infancia, de dónde naciste y eso. Sí, claro. Mi familia es de Perú. Ellos se mudaron a Venezuela antes de que yo naciera. Yo nací en Caracas en 1984 y claro que allá en esos tiempos Venezuela era como la tierra de la oportunidad, como lo que es Estados Unidos ahora para los sudamericanos. Entonces mis padres se mudaron para allá y yo crecí y me mudé de Venezuela a Estados Unidos en el año 93. Entonces pasé los primeros nueve años de mi vida en Venezuela. Pasaste nueve años y sí, ¿no? Qué curioso que bueno, en aquella época efectivamente Venezuela era una potencia en Sudamérica, era una potencia incluso global en algún momento. Y bueno, hoy en día la historia es completamente diferente, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Entonces luego llegas a Estados Unidos, ¿no? ¿Y a qué parte de Estados Unidos llegas? Bueno, nos mudamos directo al Bronx. Creo que pasé como un mes en Houston, que teníamos amigos ahí que tal vez estábamos pensando vivir ahí, pero no salió muy bien la oportunidad de trabajo para mis padres. Entonces se mudaron a New York y ahí mi papá consiguió trabajo y yo comencé a ir a la escuela. ¿Tú comenzaste a ir a, qué sería, primaria y secundaria, todo esto entonces en el Bronx, en Nueva York? Sí, sí, Bronx y después en New York City, en Manhattan. Tuve que aprender inglés y todo eso. Claro, tenías nueve años, tuviste que aprender inglés. Y ahí yo creo que algo interesante que pasa, ¿no? Es que en esa etapa inicial de formación es cuando... Me gustaría saber cuándo es ese momento que tú sientes como una atracción hacia la tecnología, ¿no? ¿Era que se te daba fácil quizás las ciencias como la matemática, la química, la física? O esa atracción hacia la tecnología, hacia las computadoras. ¿Cómo fue en tu infancia? ¿Con qué te encontraste? ¿En qué momento se te despertó como esa curiosidad por esa parte? Sí, yo me acuerdo. Fue cuando creo que tenía como ocho años. Y fue en Venezuela todavía. Y mi hermano, mi hermano tiene diez años más que yo. Él tenía una calculadora de esas calculadoras antiguas que eran programables, pero no como la TI, pero una más antigua que era Casio, no sé cuánto. Entonces tenía un poquito de memoria, ¿no? Tenía como cuatrocientos bytes de memoria. Y yo comencé a jugar con su calculadora y algo me gustaba. No sabía por qué me gustaba tanto, pero comencé a escribir programitas. Como programas que, por ejemplo, eran para adivinar números. Por ejemplo, te decían, adivina un número de uno a cien. Entonces tú ponías un número y decías, no, es muy alto, es muy bajo. Y así poco a poco comencé a aprender. Pero yo aprendí así sin manual todavía. Que estaba probando todos los botones hasta que algo decía, por ejemplo, esta flechita era if. Y me acuerdo cuando vi que la flechita significaba if. Y ahí me dio como un momento así como de, no sé cómo se dirá, pero una sorpresa así que me gustó. Algo que me gustó mucho, que todo eso es hacer programas. Entonces cuando comencé, cuando me mudé a Estados Unidos y comencé a ir a high school, me compré una de esas calculadoras TI-82, TI-83 y ahí seguía programando. Hasta justo antes de eso trataba de buscar computadoras para programar, pero yo no tenía ninguna computadora. Entonces estaba buscando en la biblioteca, comencé a hacer mi propia página de internet. Pero siempre me había gustado eso. No sé exactamente por qué, pero lo que me gustaba era la idea de hacer juegos. Y yo creo que quería hacer un juego. Siempre comencé como con un juego de adivinar números. Después quería hacer un juego como con gráficas. Hice un juego que había un dragoncito que estaba capturando huevos que caían del cielo. ¿En la calculadora? Sí, en la calculadora. Esa fue en el TI, en el TI-82. Porque el Casio no era suficiente poderoso para eso, pero fue la calculadora Casio con la que comencé a programar, de verdad. ¡Wow! Y después, como a los 12, 13 años, ahí cuando yo estaba en high school, mis padres me compraron una computadora y ahí comencé a programar, de verdad, en Windows y aprendí C++. Comencé con BASIC. Después de BASIC, bueno, de como a C, C++. Entonces siempre me había gustado todo eso. ¡Wow, César! No, de verdad que es súper interesante porque empiezas escribiendo programas, ¿no? En una calculadora TI y el programa lo escribes en la misma calculadora, ¿no? No es que lo transferías, lo tenías que conectar por USB y pasar el programa, ¿no? Ya directamente en la misma calculadora. Claro, directamente con las palabras que display, tenía que escribir todo así, letra por letra, y con la misma calculadora. De verdad que eso es algo que a mí me fascina porque generalmente cuando converso a gente de tecnología y eso, yo les pregunto, mira, ¿cómo comenzaste? ¿Qué fue lo que te intrigó, no? Todo el mundo tiene su historia, pero pareciera que hay un patrón en donde efectivamente la gente, algo le causa una chispa y dice, epa, esto me, te enganchas con eso, como te pasó a ti con la calculadora, te enganchaste. Exacto, exacto, exacto. En mi caso fue similar porque, primero, tenía también un primo mayor que yo, como tú tenías a tu hermano, que él ya estaba muy metido en computación y eso, y entonces de cierta forma como admiraba a mi primo, ¿no? Entonces tenía esa influencia ahí de verlo a él en la computadora. Y lo otro fue que también cuando tenía como 14 años en el colegio, programé en QBasic, similar al que tú también programaste, porque tú trabajaste en QBasic. Tuve una clase de QBasic y de verdad que también sentí como esa misma chispa que tú sentiste, ¿no? De esta emoción de un if, de un loop, de poder crear. Porque yo creo que para mí es la habilidad de poder crear algo de la nada, ¿no? No había algo, no había un programa y luego lo creo. Entonces creo que es muy similar a tu trayectoria ahí. Ok, entonces empiezas a programar en computadora, ¿no? Entonces ya terminaste con la calculadora, tus papás te compran una computadora, empiezas a trabajar con ella, continúas en high school, y luego llega un punto en tu vida en que entonces tienes que decidir, bueno, ¿y qué voy a estudiar en la universidad, no? Te toca como esa siguiente fase. Sí. Tenías ya esa pasión definida por la tecnología. ¿En ese momento dudaste de irte por otra rama o tú estabas ya 100% convencido, mira, yo me voy por tecnología? Bueno, lo interesante es que a mí me gustaba también la matemática y física. Entonces yo como que cuando comencé a ir a la universidad, cuando entré a la universidad tuve que decir qué es lo que quiero hacer. O sea, y una parte de mí siempre quería hacer física, no sé por qué me gustaba tanto la física, matemática, y siempre me interesó mucho, pero mi escuela fue bien difícil. Yo fui a Caltech y especialmente la ciencia es bien, bien difícil. Física y yo tenía amigos que estaban estudiando física y estaban haciendo cosas bien difíciles, y a mí siempre todavía me gustaba la computación, y además me gustaba, por ejemplo, no solo la computación, pero cómo estaban hechas las computadoras. Entonces por eso es que me decidí a estudiar ingeniería eléctrica. Y yo pensé, quisiera hacer o ingeniería eléctrica o computer science o física, y después me decidí en ingeniería eléctrica o computer science, y después estaba pensando que no quería hacer computer science porque a mí me gustaba programar, pero yo no pensaba que quería programar todo el día para un trabajo. Yo pensaba que quería hacer otra clase de cosas. Entonces por eso es que me decidí en ingeniería eléctrica. Y especialmente la rama de ingeniería eléctrica que me gusta es lo que tiene que ver con la computación. Es como cómo están hechas las computadoras, los chips, toda la parte de silicon, y cómo están hechas las memórias, los RAM, ROM, los CPU, todo eso es lo que me gustaba más. Entonces comencé a programar microcontrollers, como microcontrollers. ¿Cómo se dirá eso? Sí, microcontrolladores. Ok, entonces te vas por la rama de ingeniería eléctrica. Entonces no directamente, digamos, escribiendo software, pero digamos, esas dos ramas están íntimamente ligadas, ¿verdad? Porque sin el ingeniero eléctrico que diseña los componentes, la computadora no puede ejecutar ningún código. Entonces hay una relación muy estrecha ahí. Y durante tu pregrado, ¿te especializaste más en qué? ¿En los componentes de una computadora o en esta parte de microcontrolladores que me dijiste? Un poco más en los microcontrolladores, porque sí, había varias clases que estaba tomando de microcontrolladores, pero también tuve clases que eran ingeniería eléctrica pura, como diseño con sistemas como analog, con chips, así que no tenían nada de programar. O sea, tenía que tener amplificadores y otras cosas así como flip-flops, amplificadores y cómo diseñar un circuito completo. Entonces es lo que estaba haciendo. Estaba haciendo eso y un poco de microcontrolladores, sí, hasta clases de computer graphics, por ejemplo. Tuve una clase de gráfica computadora que me gustó un montón. Pero no tomé muchas clases de computer science fija. Entonces es como que no aprendí en la universidad, no aprendí mucho acerca de cómo escribir un programa grande, pero más como el diseño de las computadoras y cosas así. Ok, sí, ¿no te metiste entonces con la parte de, digamos, patrones de diseño y pues object-oriented versus lo otro? Exacto, no hice nada de eso. Sí sabías programar y sabías la lógica de, bueno, de un IF, de un FOR, etcétera. Sin embargo, no te adentraste en la profundidad del mundo del software. Claro, claro. Hasta aprendí assembly, porque tuve que aprender eso para hacerlo en microcontroladores. Claro. Y César, luego ahí te llega, te gradúas, ¿no? Entonces terminas eso, estudiaste ingeniería eléctrica y pues te toca, creo que hiciste el máster primero, ¿no? Y te sigues especializando en el área de ingeniería eléctrica, definitivamente te apasiona muchísimo. Terminas tu máster y luego llega el momento de comenzar a buscar trabajo, ¿no? ¿Qué tal fue esa búsqueda de trabajo viviéndote graduado de Caltech como ingeniero eléctrico? ¿Cuál fue tu estrategia para conseguir trabajo? ¿El proceso para conseguir ofertas? ¿Cómo decidiste a qué empresa ir? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, la verdad es que fue un poco, no era como, ¿cómo se dice? Como standard, como estás diciendo que tuve ofertas y todo eso. Fue como que tuve un amigo que estaba en la universidad de Caltech y él tuvo un internship, un internado en una compañía de ingeniería aeronáutica que se llama Next Gen Aero. Y él era un intern ahí y necesitaba un ingeniero eléctrico. Entonces, él me recomendó a mí. Y justo yo estaba ya graduándome y estaba comenzando ya a buscar trabajo. Pero no había, como estaba tan ocupado por el máster, no le había dedicado tanto tiempo a eso. Pero como un mes y medio antes de graduarme o dos meses antes de graduarme, tuve la entrevista con Next Gen. Y les gusté. Les gusté tanto que ellos querían contratarme a mí mismo. Y pensé un poco y dije, bueno, voy con ellos. Porque de verdad, como me sentía como que iba a demorarme un montón para buscar trabajo y eso y como que tal vez era un poquito como, o sea, que si fuera ahora, yo claro que estaría pensando varias ofertas y cuáles cojo. Pero en esos momentos yo no sabía mucho de ese mundo. Casi recién había hecho un resumé y hubo creo que hubo un career fair, que vino gente de otras compañías a Caltech. Pero como que no me fue muy bien, pues estaba bien. Yo hablé con varias compañías, pero no contesté unas preguntas bien. Entonces, como que no querían, parecía que no les gusté a ellos. Entonces dije, bueno, estoy muy ocupado, ni tenía un resumé. Voy a dedicarme a esto después de graduarme o un poquito antes de graduarme. Pero no pensé mucho en eso. Entonces, cuando esta compañía vino y me parecía interesante, dije, bueno, voy a trabajar con ellos por algún tiempo y a ver qué pasa. Eso es lo que yo pensé. Y sí, sí, está bien. Me parece interesantísimo porque yo creo que es muy común que cuando uno se gradúa de la universidad, ese primer trabajo es como que lo primero que sale, ¿no? Porque uno, primero, nunca has tenido esa experiencia de entrevistas, de negociación, en verdad, no sabes cómo se bate el cobre. Entonces, básicamente, es lo primero que te aparece. Generalmente uno lo toma. Yo creo que es extremadamente común que la gente lo haga de esta manera. Sí. Y, bueno, pero te llegó una oportunidad interesantísima en una compañía de aeronáutica, ¿no? Y entras como ingeniero eléctrico en esta compañía. Sí. ¿Qué tal fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa empresa, César? ¿Y cómo era tu día a día? ¿Qué tipo de proyecto trabajaste en esa empresa? Sí. Tuve un tiempo largo. Ahí tuve casi, casi... Bueno, tuve seis años y medio. Un poquito, casi... ¡Guau! Casi siete años. Creo que sí. Creo que fueron, este... Déjame pensar un poquito más. Un poquito menos de seis años y medio. Eso es lo que tuve en la compañía. Desde mediados de 2005 hasta agosto de 2011. ¡Guau! Y sí, me fue bien. La compañía tuvo... Se dedicaba... Era una compañía como de defensa. Se dedicaba a hacer contratos para compañías pequeñas. Por ejemplo, le dicen SBIR. Que llenas como un proposal, una propuesta para... Del gobierno. Que te piden que hagan una propuesta para un proyecto. Y después te dan esa plata para hacer el proyecto. Y entonces, me gustó. Era trabajo interesante. Aprendí un montón. No, hice Computer Vision. Porque teníamos un sistema con una ala que teníamos que... Que como que medir este... El daño causado en una ala de un avión. ¡Guau! Entonces, con un robot. Yo programé el robot y programé un sistema de Computer Vision y todo eso. Fue bien interesante. Y tuve que aprender todo eso. Porque yo era el único ingeniero eléctrico por un largo tiempo. Y también hice sensores de aceleración y de presión. Así como sensores para que lleguen en una ala de un avión. O para que estén en un modelo de... ¿Cómo se dice? Windtown. Como de túnel de viento. Entonces, tuve un montón de esas cosas. Trabajé en muchos proyectos diferentes. Pero la única cosa que no me gustaba. Era que los proyectos como eran... Que venían del gobierno. Necesitábamos... Siempre estaba escribiendo propuestas para conseguir más proyectos. Y hasta cuando conseguíamos un proyecto. Todavía no estaba asegurado que nos dieran la segunda fase. Entonces, como que trabajaba seis meses en un proyecto. Me dedicaba todo mi tiempo para ese proyecto. Y después no venía a la segunda fase. Entonces, parecía como que ese trabajo ya se había desperdiciado. Entonces, esa es la cosa que no me gustaba. Y era difícil comercializar algo. Sí, súper frustrante esa... Estar en una situación en la que, bueno, te esforzaste por seis meses, un año haciendo un proyecto. Y al fin y al cabo el proyecto nunca se materializa y nunca sale al mundo, ¿verdad? Como que lo que se hizo nunca existió. Nunca se llegó a nada. Sí, exacto. Y mencionaste lo de Computer Vision. Yo creo que, bueno, eso fue, dijiste entre el 2005 y el 2011. Sí. Las librerías de Computer Vision en esa época, me imagino que estaban mucho menos desarrolladas que las de hoy en día. ¿Qué tan difícil fue trabajar con la tecnología de esa época? Y me imagino también que la máquina incluso no tenía la misma capacidad de procesamiento de video que tienen hoy. Exacto. Sí, este, no, era todo muy diferente, ¿no? Este, creo que lo que usaban era OpenCV, que era una librería que hasta ahora todavía existe. Pero la verdad es que parece que en esta década, este, todo lo que hace, lo que se hace de visión de computador se hace con Machine Learning. Se hace con Deep Learning, Machine Learning, con, ¿cómo se dice? Como con aprendizaje, ¿cómo se dirá eso en español? Sí, sí, Machine Learning. Machine Learning, claro. Todo se hace con Machine Learning en lugar de esas librerías que usaban métodos antiguos de los años 70, de los años 80. Entonces, en ese momento yo pude, yo pude hacer lo que, lo que pude hacer con esa librería, con OpenCV. Este, hice, creo que hice un buen trabajo con eso. El sistema que yo diseñé funcionó bien y hasta que las cámaras detectaban dónde estaba el ala y ponían su, ponían el sensor sobre el ala y lo hacían todo bien. Pero, pero creo que si yo tuviera las librerías y las computadoras de ahora, hubiera sido mucho más fácil. Yo me demoré muchos meses para que, para perfeccionar eso. Y también que, que a veces no funcionaba si la luz estaba bien, que estaba muy, este, muy oscura, a veces no funcionaba bien, por ejemplo. Claro. Aquí, aquí, en este momento ya no pasaría algo así. Podríamos decir que eres un pionero del Computer Vision, entonces. Y, claro, en esa época no se usaba Machine Learning, entonces básicamente era que comparar píxel a píxel de lo que te estaba arrojando el video y mediante esas, mediante, comparando píxel a píxel, determinadas, cierto, si el ala tenía el problema o no. Sí, o sea, mediando píxel a píxel y con librerías, por ejemplo, que detectaban líneas y detectaban features, como se dice, como, 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 o sea, como, o sea, como, por ejemplo, yo imprimí unas calculmanías, entonces las ponía en varios sitios y con eso la cámara se orientaba en el espacio de tres dimensiones. Entonces, con eso ya veía dónde ir y cuántas, cuántos centímetros moverse para, para dónde. Y, pues, con un sensor de medida, este, presionaba el sensor sobre el ala para mandar una señal. Y, entonces, pero necesitaba el sistema de Computer Vision para localizar el ala. Claro. Wow, o sea, eso no es interesante. Yo, de verdad que no me he metido con nada con Computer Vision. Estoy viendo, bueno, hoy en día lo que estoy viendo cercano es la parte de Aumented Reality, que tiene cierta, tiene muchos de los componentes que se desarrollaron en Computer Vision incorporados. Pero, la verdad que es un mundo totalmente, como si se dice, remoto para mí, no conozco nada de Computer Vision. Así que es súper interesante que en el 2007 o en esa época estabas tú trabajando con esas tecnologías solucionando esos problemas. Sí, fue bien interesante para mí también. Y te pregunto, César, ¿qué tanto te ayudó, digamos, tu forma, tú sientes que tu información, tu formación en la universidad te permitía resolver, por ejemplo, este problema de Computer Vision? ¿O tenías que tú estar investigando por internet? ¿Sabes? Como que siento veces que en la universidad te enseñan algo y después cuando llegas al trabajo, epa, no, tengo que aprender muchísimo más porque esto no lo vi. Sí, especialmente en mi universidad era bien, como todo era bien teorético, es una universidad que es dedicada para la academia, ¿verdad? O sea, la gente que se gradúa de ahí normalmente va a hacer su PhD, va a un máster y va a enseñar. Entonces, como que no he dedicado mucho tiempo para las cosas como, como este, cosas prácticas, como la ingeniería eléctrica, como el Computer Science. Hasta no tenían un grado de Computer Science hasta hace poco. Ah, wow. Me acuerdo que, sí, entonces por eso que cuando yo entré a la compañía Next Generation Art, yo tuve que aprender todo solo, pero la universidad me dio las herramientas para poder aprender, como te enseñan a aprender, algo así, ¿verdad? Claro. Pero, de todas maneras, tuve que, sí, tuve que averiguar un montón en Google. Yo me acuerdo que yo me metí un montón en IRC, ¿no? ¿Te acuerdas de IRC? Sí, en los chats, claro, y nada. Sí, hasta todavía existe eso, pero sí, en IRC yo me metí a los chats de ingeniería eléctrica, de computación, de diferentes lenguajes, y así aprendí poco a poco. Claro. Sí, yo creo que eso es, especialmente viniendo definitivamente de una universidad que es más teorética, cuando llegas a un trabajo que es más hands-on y es más real world application, definitivamente tienes que aprender del know-how de cómo se hacen las cosas en el día a día. Así que tuviste ese choque. César, y después de Next Gen, ¿no? Creo que viene una parte interesantísima que haces como un cambio radicalmente, porque te vas de una empresa, digamos, que trabaja para el gobierno, ¿verdad? Una empresa corporativa, empiezas Leftronic, empiezas, te unes al startup Leftronic con Rajiv, que yo conozco también a Rajiv, que es el CEO de Leftronic. ¿Qué tal esa decisión de unirte a un startup, verdad? ¿Cómo te cambió, digamos, tu día a día, tu vida? ¿Cómo se cambia cuando decidiste unirte al startup? Sí, esa fue una decisión bien difícil de tomar, porque, parcialmente, porque yo estoy en ese momento, yo había comenzado a, ¿cómo se llama? A dar como soporte financiero a mi familia, a mis padres. Entonces, fue difícil porque tuve que, tuve que, este, que entrar a un sitio donde mi salario era más bajo y tampoco era garantizado. Claro. Entonces, este, yo no fui uno de los primeros de la compañía Leftronic, perdón, yo no fui uno de los fundadores, porque esa comedia la comenzó Rajiv con otro, otro muchacho. Pero, yo entré varios meses después y el otro muchacho se fue, como que, como que se, ¿sabes lo que pasa con los startups? La gente como que se quema, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, entonces, este, Rajiv como que me promovió a co-founder, porque dijo que le voy a necesitar un co-founder, como somos los dos nomás. Entonces, así comenzamos a crecer la compañía entre los dos. Hicimos un launch, salimos en, en este, en TechCrunch, en el año 2012. Pero, como, como me preguntaste, ¿cómo fue la decisión? Sí, fue, 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 fue bien, fue bien difícil y el trabajo también fue mucho más fuerte. Tuve trabajando, tuve trabajando, tuve trabajando todo, tres años trabajé con, con Leftronic antes de que nos aquecieran y trabajaba todo el día, toda la noche sin vacaciones casi. Antes, antes de que entres en la parte del trabajo, la gente todavía no sabe qué es Leftronic, así que creo que les deberíamos, les deberíamos contar qué es Leftronic. Así que, ¿por qué, por qué no les explicas, por lo menos esa idea inicial, cuando tú te uniste, como que cuál era la visión del producto y cuál era el producto? Sí. Bueno, la visión era hacer un, un dashboard, este, y eso es como un, un display, un, un, este, es verdad que tengo, tengo, tengo el vocabulario en inglés, pero. No, pero, pero eso yo tampoco lo sé decir en español. Un dashboard, sí, como, eh, un punto centralizado de gráficos. Exactamente, un punto centralizado. Llámalo dashboard, llámalo dashboard. Un dashboard donde están las gráficas que, que dan los datos acerca de tu compañía, por ejemplo. Entonces, si tienes una compañía que da, que tiene ventas, entonces tú puedes poner en tu dashboard cuántas ventas has tenido, este mes, este año, puedes tener, este, graphs, puedes tener, este, tablas y todas esas cosas. Es un sitio central donde la gente puede ver con una vista, así rápidamente, cómo le está yendo la compañía. Entonces, esa era nuestra visión, tener un dashboard que podamos, que podamos vender a otras compañías para que ellas puedan, para que ellas puedan, para que ellas puedan monitorear sus, este, sus, sus, sus métricas, los métricos que más, que sean más importantes para ellos. Claro, porque, básicamente, sí, es un punto donde centralizar toda la data de una compañía, ¿no? Si una compañía, por ejemplo, pues, sí, tiene, vende un producto, ¿verdad? Entonces, también tiene el número de venta y tiene el número de venta por, por día o por mes, lo que sea. Pero, digamos, que utilices un canal de distribución como Google Ads, entonces, también puedes poner la data de cómo están, cómo están performing los ads en el dashboard. Y si tienes, qué sé yo, un canal de YouTube, también podrías poner cómo está la cantidad de tus suscriptores del canal de YouTube. Y todo centralizado en el mismo dashboard, ¿no? Eso es lo que te permite, la visión de Electronic es un lugar con toda la data, que muestra toda la data relevante a tu, a tu día a día en tu negocio. Sí, exactamente. Ok. Y, mira, dificilísima esa decisión, entonces, de unirte a un startup. Tenías que cortar el salario. Y trabajar mucho más tiempo. Trabajar mucho más tiempo. Y estabas ayudando financieramente a tu familia, por lo que recortar el salario no era una cuestión solo de ti, sino también era una cuestión que afectaba a tu familia, en cierta forma. Sí. ¿Cómo te convenciste? ¿Sabes cuál fue ese momento en el que dijiste, mira, este es el camino, me gusta esta opción, vamos pa'lante? Hubo como un momento en que, no sé, ¿cómo lo dicen? Como una epifanía que dijiste, este es el camino, o fue algo más gradual? Fue un poquito más gradual, pero poco a poco yo me estaba dando cuenta que todo el mundo se estaba moviendo hacia la computación. Mientras yo estaba haciendo ingeniería eléctrica, parecía que en Silicon Valley, especialmente, se estaban fundando todas las compañías, se estaban creciendo. Google, Facebook, eBay, Amazon, todas esas compañías redondas que estaban creciendo. Y a mí me pareció que, porque yo no era, porque yo comencé a pensar, porque yo no era parte de este movimiento. Y, este, comencé a pensar en hacer algo así. Yo estaba hablando con Rajiv y él me dijo que, bueno, yo estoy haciendo eso ahorita, yo estoy haciendo una compañía de un startup y me interesó. Y a mí, yo también extrañaba el programa, o sea, yo programaba en mi compañía también, voy a decir Computer Vision, por ejemplo, y sensores y cosas así. Pero, este, como que me perdí de hacer, este, web apps. O sea, es una cosa que yo nunca aprendí. Y me gustaba, me interesaba y parecía que todo el mundo se estaba moviendo en esa dirección. Entonces, yo quería ser parte de eso, quería ser parte de lo nuevo, de algo nuevo. Entonces, cuando vino esa oportunidad, pensé un rato y dije, bueno, esto puede resultar en algo bueno. Pensé que sería una buena idea. Sí, yo creo que, bueno, ahorita viéndolo hacia atrás, obviamente, tuvo todo el sentido del mundo. Pero creo que algo interesante que estás diciendo es que notaste esa ola de innovación, ¿no? Y estaba pasando cosas interesantísimas porque tú te fuiste en el 2011, o sea, que el iPhone llevaba cuatro años. Todavía el App Store y las aplicaciones móviles estaban, en cierta forma, en sus inicios. Creo que las aplicaciones web, de hecho, se estaban haciendo como más complejas, ¿verdad? Antes eran simplemente websites. Ahorita estaban llegando, la tecnología estaba llegando a un punto donde puedes crear aplicaciones más complejas. Y como que tú identificaste, mira, hay un trend aquí y yo creo que si me monto un startup y como que corro esta ola, puede salir algo beneficioso. Y efectivamente fue así. Claro, es como un cambio de carrera. Estaba pensando que quisiera cambiar carrera, hacer algo así, hacer algo en entrepreneurship y startups y programar. Entonces eso es lo que pensé. Se juntó todo esto. ¿Viste la oportunidad? Tenías ganas de programar. Y bueno, conocías ya a Rajiv, ¿verdad? Rajiv era un buen amigo tuyo ya. Entonces, en cierta forma, era unirte a trabajar con un buen amigo. Claro, sí, sí, sí. Esa fue otra cosa que me gustó mucho. Yo no mencioné eso, pero sí, ¿verdad? Trabajar con amigos es algo bien, es algo que me interesó mucho. Claro. Que fue como una motivación también para conseguir, para seguir esta oportunidad. Sí, yo creo que no hay nada mejor que eso, que crear una compañía con una persona que lo quiere mucho. Y lo otro que me parece interesantísimo, Electronic, ¿no? Es el momento que yo no sé si tú estabas ya ahí o esto fue antes o después de que tú te uniste. Cuando fueron a Y Combinator. Eso fue? Eso fue un poquito antes de que yo me uniera. Un poquito antes de que tú te unieras. Ok. Antes de entrar, ¿cómo te sentiste después de eso? Y Combinator es una incubadora, ¿ok? Que todos los años recibe empresas. Muchas, muchas empresas aplican para ser parte de esta incubadora. Y la idea es que cuando vas para allá, ellos van a acelerar tu negocio y te van a ayudar a, pues, a crecer. Y es la más prestigiosa del mundo, sin duda alguna. Compañías enormes como Airbnb, Stripe. Stripe. ¿Qué otra compañía billonaria ha salido de ahí, César Tanda? Groupon, creo que es de ahí. Dropbox. Dropbox, que también hizo IPO. Twitch. Twitch, que fue vendida por Amazon. Twitch, que fue vendida por Amazon. En fin. Es, sin duda alguna, la incubadora más prestigiosa del mundo. Y Electronic, la compañía a la que César se une, acababa de salir de esta incubadora. Entonces, César, cuando tú te unes, todavía había cierta relación con la gente de Y Combinator, con Paul Graham, con toda la gente del cohort, toda la gente que fue parte del programa en esa temporada. Sí, pero no fue tanto que, yo no hablé tanto con ellos, pero fue más Rajiv, porque Rajiv era el CEO. Claro. Entonces, él hablaba con ellos a veces. Pero varias veces yo fui con él, porque conocimos a la gente de Patriot Duty, fuimos a varias fiestas. Hasta lo conocí a Paul Graham. Pero Paul Graham, creo que yo no lo impresioné mucho, porque cuando yo dije algo, él dijo, ¿Qué está hablando de él? ¿En serio? Sí, sí, esa fue la única interacción que tuve con Paul Graham. ¡Wow! Quisiera impresionarlo la próxima vez que lo vea, pero no sé cuándo va a ser eso. Para los que no saben, Paul Graham es el fundador de esta incubadora, ¿no? De la incubadora Y Combinator. Y qué locura es esa que el tipo, pues, en cierta forma se mete contigo, pero tú no le paraste ni medio, ¿no? No te afectó en lo más bien. No, no me afectó. Ok. Pero dijo algo como que, I don't know what you just said, y me siguió hablando con Rajiv. No sé lo que, no sé lo que estás diciendo. Wow, o sea, bueno, no importa, porque igual la historia al final termina con un final mega feliz, así que el tipo estaba equivocado. Claro, claro. Ok, entonces, bueno, ya wey con dinero había pasado, entonces tú te unes. ¿Y qué tal ese proceso al principio? Porque la startup está buscando generar suficiente revenue, ¿no? Está buscando generar suficiente dinero para mantenerse con vida, porque obviamente ciertos inversionistas invirtieron, y luego ese dinero se va acabando poco a poco, y tú tienes que ir buscando, pues, crecer para mantener la empresa viva. O sea, ¿qué tal todo ese proceso? Me dijiste que trabajabas muchísimas horas. ¿Cómo determinaban en qué trabajar? ¿Qué tal la intensidad de ese momento? Fue bien intenso. Justamente fue en, cuando hicimos el launch, ¿cuándo fue? En 2012, en TechCrunch. No, perdón, no fue en 2012. ¿Cuándo hicimos el launch? Yo creo que sí fue en 2012. Sí, salimos en TechCrunch. Ok. Y en ese momento ya se nos estaba acabando la plata. Wow. Como que rebotamos de cero. Y casi de cero, como creo que teníamos menos de 10.000 en el banco. Wow. Y sí, y ahí comenzamos a conseguir consumidores, clientes. Ok. Y poco a poco comenzamos a crecer así, tuvimos que pagarnos poco. Hasta Rajiv. Rajiv no se pagó como por tres meses para poder seguir con la compañía. Wow. Entonces fue bien estresante, pero poco a poco comenzamos a conseguir más clientes y más clientes. Entonces como que trabajábamos de una manera bien como reaccionaria. Como que los clientes pedían, oh, quisiera tener esto. Entonces Rajiv decía, César, construyeme esto. Yo lo hacía y Rajiv después decía, tenemos este feature. Entonces el cliente compraba. Entonces así hacíamos como que programar, programar, programar. Pero si te acuerdas bien, yo no era programador de web. Entonces la primera versión de esto era feo, ¿verdad? Pero funcionaba. Entonces creo que para estar en un startup no puedes tener perfeccionismo. Tienes que estar, como que dice, la gente dice que tienes que estar avergonzado con la primera versión de tu producto. Correcto. Si tienes un poco de vergüenza, quiere decir que ya estás listo para vender. Entonces no trabajamos con eso. César, hay tantas lecciones en esta última frase que acabas de decir, ¿no? Definitivamente uno, lo de no puedes buscar la perfección como startup porque si no te quedas sin... Claro, sí. Nunca, pues si no lo sacas del mercado, nunca vas a conseguir la atracción y nunca estás validando si estás dando los pasos correctos, ¿verdad? Una de las lecciones. Otra lección, qué locura lo que tenían 10 mil dólares en el banco. Y Rajiv, que era el CEO, no se pagó por tres meses. Eso se llama, pues, skin in the game, ¿no? Tener la piel en el juego y decir, no me voy a pagar porque yo creo en esta empresa y yo la voy a sacar hacia adelante y eventualmente, pues, podré pagarme, ¿no? De verdad que es un sacrificio brutal tanto de tu parte como de Rajiv. Sí, sí, sí. Mencionaste otra cosa que me pareció interesantísimo que fue la combinación entre tú y Rajiv. Porque pareciera que Rajiv, ¿no? Estaba, pues, en, digamos, en lo que llaman el hustle, que estaba buscando clientes, no sé qué, no, estaba negociando qué es lo que querían los clientes. Y luego tú eras el tech, eres un tech savvy, ¿no? Que estabas en capacidad de desarrollar cualquier feature que te pidieran y si no sabías cómo, aprendías y lo hacías, ¿no? Aprendía, claro. Así es, así es, pues, tuve que hacer un montón de aprendizaje ahí mismo. Esa combinación, esa combinación yo creo que es brillante, ¿no? Y se ve mucho en la tecnología, en cierta forma, Steve Jobs, ¿no? Que era como también el vendedor y el del marketer. Y luego está Steve Wozniak, que es el que implementa la computadora. Creo que en tu caso, pues, en cierta forma es similar. Rajiv pareciera que estaba en la calle hustling y tú estabas en la parte de tecnología y se complementaban muy bien. Sí, sí, Rajiv estaba hablando con inversionistas, con clientes, con todo el mundo y yo estaba en la computadora. Dándole, dándole. ¿Y cuántas, te acuerdas cuántas trabajabas horas larguísimas, no? O sea, era durísimo. Sí, yo creo que trabajábamos seis días a la semana, la mayoría del tiempo y era como, decíamos que era como de nueve a nueve, pero de verdad no era tanto tiempo. Era, será de nueve o de diez a ocho, o sea, algo así. Pero, y algo así, como será como entre 50 y 60 horas a la semana. Pero después, mientras más el plata ganábamos, comenzamos a estabilizarnos un poco y trabajamos como un poquito más de 40. Wow. No, yo creo que la gente, a veces, digamos, no entendemos en verdad el sacrificio que hace falta para crear una empresa y pues llevarla al éxito. Y, sin duda alguna, tú pasaste por eso y fíjate la cantidad de horas que trabajaban era, era brutal para, pues, para poder construir los features que querían los clientes. Así que, no, interesantísima toda esa etapa, ¿no? Y luego, bueno, entonces se estabiliza, ¿no? Entran, logran conseguir cierta cantidad de clientes, que el negocio está más estable, ya no están, digamos, con la cuerda aquí. Y aparece UpDirect, ¿no? Aparece la compañía que los va a comprar. ¿Tú recuerdas cómo fue ese proceso? Como que el proceso de que te llegaron con una oferta, ¿cómo fue eso? Sí, 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 eso fue una memoria, una memoria, una memoria, este, es buena, pero también, pero también, este, estresante. Y ahora te cuento por qué, porque estábamos, este, eso fue en el año 2013. Al finales de 2013, este, estábamos, habíamos probado todas las maneras de crecer el Blastronic y queríamos que, que, este, crecerlo así como, como le dicen el hockey stick, pero no podíamos, estaba creciendo bien, bien, bien lentamente, así poquito, poquito subía, pero todavía no estábamos ganando bien y estábamos trabajando todo el tiempo y no sabíamos cómo crecerlo. Entonces, en una de esas, este, ya estábamos como diciendo que ya, este, le vamos a dar tres meses más y si no podemos crecerlo, vamos a, vamos a cerrar, vamos a, este, a ponerlo en maintenance mode. Ok, ok. Como ya que, 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 estábamos como ya casi tres años en esto y no, y Rajiv tenía casi cuatro años, entonces, estamos pensando, bueno, entonces, de, de, de todos modos, este, nosotros, cada vez que alguien se firmaba a, a hacer una cuenta nueva en Neftronic, Rajiv siempre le hablaba con ellos, siempre les mandaba un email, les trataba de llamar por teléfono, siempre para aprender, ¿verdad? Claro. Qué, qué, qué es lo que querían. Entonces, uno de ellos fue, este, un muchacho Brian que trabajaba en, en, en AppDirect. Wow. Entonces, Brian, Brian le dice, bueno, este, Rajiv, nosotros estamos interesados en, en el producto, quisiéramos hacer un partnership con ustedes, para, quisiéramos comprar el producto, para usarlo para nuestra compañía. Y hasta, es posible que, que pueda haber una, una adquisición. Entonces, Rajiv, entonces Rajiv me dice a mí, hey César, parece que alguien quiere un producto y hasta lo pueden adquirir. Y, y quieren pagarnos por lo menos 10 mil al mes, y hasta, puede, hasta, y es posible que, quisieran adquirirnos. Entonces, yo pensé, entonces, los dos nos reímos. Porque, nosotros siempre, nosotros siempre escuchábamos eso, ¿verdad? Hay gente que dice que promete esas cosas. Claro. Y después, se desaparece. Entonces, pensábamos que era uno de esos. Pero, un mes después, creo que Rajiv fue a hablar con, con Nick, que era el CEO de AppDirect. Claro. Y, Nick, le dijo que estábamos bien interesados en la compañía. Entonces, ahí fue que Rajiv dijo, hey, parece que esto puede ser de verdad. Entonces, en los próximos meses, comenzaron a llamarnos para meetings, y todo ese proceso comenzó. Pero, desde que nos contactaron, que fue a finales de octubre, hasta la adquisición, que fue en junio, en, se cerró todo en junio, creo. Ok. Fue, fue, fue más de seis meses, y fue bien, un montón de estrés, un montón de documentos, y un montón de trabajo. Y me acuerdo que nos quedamos trabajando hasta las tres de la mañana, a las diez veces. Porque, pero ese era ya trabajo como de burocracia, ¿no? Sí. Por temas legales, de lo que es una adquisición, y todo eso. Sí, todo eso. En un momento tuve que trazar todo el software que teníamos en Leftronic. Cada, cada librería. Tuve que escribir una línea, con la licencia, dónde fue publicada, quiénes la publicaron, todo eso. Para cada librería. Era que, una de las demandas de la gente, de la adquisición. Sí. Wow. Y también la negociación. Y también, también sabes, como es posible que la adquisición se desmorone al final, ¿verdad? Claro. Entonces, es posible que estábamos haciendo todo esto por nada. Pero, por suerte que resultó todo bien. Qué locura que, digamos, si ustedes estaban ya cansados, tres años, tú tres años, Rajiv cuatro años. Y dicen, mira, vamos a darle tres meses porque ya estamos cansados y no estamos consiguiendo ese, ese growth. Ese crecimiento, esa tasa de crecimiento a la que ustedes querían. Y qué casualidad que justamente entonces aparece esta gente. O sea, parece que es mentira, ¿no? Que se alinearon los planetas, pero de una manera impresionante. Sí, sí. Sí, sí. Fue suerte, ¿verdad? Pero hay parte de eso que yo también pienso que es como que, algo que también dijo Paul Graham, que tienes que ser una cucaracha. O sea, que la cucaracha no se muere, ¿verdad? Es lo que dices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, tienen que seguir siendo una cucaracha. Entonces, nosotros como que teníamos tantas cosas malas, nos pasamos, nos pasaron tantas cosas malas durante la compañía. Pero seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Entonces, mientras más tiempo sigues en eso, hay más probabilidades de que pase algo bueno también, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eso fue. Se incrementa el área de superficie, digamos, donde puede ocurrir algo bueno, se expande, ¿no? Mientras más tiempo... Exacto. Mientras más tiempo estás en el juego, hay más chance de que algo ocurra. Y está genial ese concepto de la cucaracha. Creo que nunca lo había escuchado asociado a una compañía. De que tengo que ser una cucaracha, pero en ese momento tenía todo el sentido del mundo, que genial. Y entonces, bueno, llegan ellos, hacen la oferta, no sé qué, ustedes terminan aceptando, la adquisición se da, ¿verdad? Me imagino que, bueno, tú reyí la celebración, ¿qué tal esa celebración de cuando ocurre la adquisición? Pues un poquito, este, se dice en inglés subdued, o sea, no tan, no tan, este, no tan... ¿Cómo se dice? No tan como, ¿cómo dirías? Como no se volvieron locos, pues. Sí, no tan locos, porque la verdad es que estábamos tan cansados y ya estábamos tan... Hay tanto, tanto relief, tanto... Estábamos tan contentos de que hubiera salido bien, pero más como cansados, ¿verdad? Claro. Que salimos a tomar una cerveza, así nomás, tomamos varias cervezas y... Y contamos historias y... Éramos cuatro ahí, entonces celebramos así como dos... Como una semana después también salimos otra vez a tomar, así, pero... Claro. No fue tan loco como, digamos. No, genial, y me parece que conociéndolos y conociendo las personalidades de todos, me parece que... Que es la manera perfecta de celebrar el equipo de ti, de Rajip y tal, se volvieron locos. Y luego... Sí, claro. Se mudan al headquarter de AppDirect, ¿no? Se mudan a la oficina de San Francisco de AppDirect y empiezan a trabajar dentro de AppDirect. Sí. Y ahí comenzó, era más bonito, porque ahí se veía toda la ciudad de San Francisco, y eran salarios mucho mejores, y las condiciones de trabajo y seguro y todo eso fue como un upgrade grandote. No, fue un upgrade increíble. Y obviamente la identidad de Lestronic se mantiene en AppDirect. Yo recuerdo que ya yo estaba... Ya yo... Digamos, yo... Cuando yo me uní a AppDirect, ya AppDirect había adquirido Lestronic. Entonces yo me uní a Lestronic y siempre noté que tenían como su independencia. Pues ustedes seguían tomando sus decisiones de producto, recibían input del CEO Nick, pero ustedes siguen tomando las decisiones. Y pues el producto cambia de nombre, me recuerdo, cambia a App Insights, porque bueno, eso fue parte de la estrategia de marketing de AppDirect y todo eso. Sin embargo, el producto seguía siendo el mismo, seguía siendo un dashboard donde las empresas pueden centralizar pues toda su data. Sí, 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 sí. Lo importante para nosotros, una de esas partes era que tuvamos esa independencia después de que nos adquirieron, queríamos esa independencia. Y claro que la compañía que nos compra puede hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero nos prometieron que sí, van a tener esa independencia, vamos a tratarlo como una compañía separada. Pero sí, poco a poco comenzaron a integrarnos más y más y más. Y eso siempre pasa con las compañías. O sea, que como que ellos decían que ellos comenzaron a dirigir lo que nosotros íbamos a hacer. Pero eso fue después de varios años. Claro, eso es normal. Y bueno, ahí eventualmente yo fui parte del equipo de Lestronic y de App Insights y trabajé con César. Tengo una oportunidad de trabajar juntos. Yo estaba en la parte del front-end y César seguía en la parte del back-end. Pero tengo muy buenas memorias y trabajamos en cosas súper interesantes durante ese año que estuve con App Insights. Sí, sí, yo también. Estuvo genial haber conocido todo el equipo, haber estado en San Francisco y conocerlo a todos. Es verdad que estuvo genial porque yo estaba ubicado en la oficina de Montreal, en Canadá. Sí. César, y de verdad que es una historia espectacular, ¿no? Y sobre todo, bueno, si vemos para atrás donde empezamos esta conversación. Empezaste, pues tú naciste en Venezuela, ¿no? En una época de un boom económico. Y luego tu familia, llegaste como emigrante a Estados Unidos, tuviste que aprender un idioma. La computación te interesó. Luego, bueno, lograste entrar a una universidad excelente. Y luego pasaste por una empresa corporativa. Terminaste en Lestronic. Fuiste una cucaracha. Sobreviviste. Y por último, llegaste a una adquisición, ¿no? De verdad que es una historia increíble toda tu trayectoria, tu vida. Y una de las cosas que quiero cambiar el tópico, ya para finalizar, porque sé que tú eres de los mejores jugadores de Scrabble de Estados Unidos. Creo que tienes un ranking, estás súper bien rankeado, ¿no? Sí, sí, estoy en los primeros 20 de América del Norte. Sí, estoy en los primeros 20 de Scrabble. Y básicamente quería preguntar si cuando tú estabas en todo ese proceso de la compañía y del Lestronic y de la adquisición, ¿ya tú estabas jugando a Scrabble o esto es algo más que vino después? Sí, yo comencé a jugar en el año 2005. O antes de eso. Es algo, ¿cómo se dice? Como similar a mi historia de programar. Porque fue en el año 2001 o 2000 que yo comencé a jugar en un programa que se llamaba Yahoo Literary, que era en parte de Yahoo, Yahoo Games. Yo comencé a jugar eso, no sé cómo lo encontré. A mí me gustaba jugar juegos así de tarjeta, como Hearts y otros juegos así, Spades, Hearts. Entonces encontré un juego que se llamaba Literary y dije, ¿qué será esto? Te comencé a jugar para probarlo, ¿no? ¿Para qué era? Y me, como que me, ahí mismo, como te viste, como que me dio una chispa. Dije, wow, ¿qué es esto? ¿verdad? Me gustó. Y yo podría ser bueno en esto. Y comencé a jugar y jugar y jugar. Y en la universidad me pasé, como un montón de tiempo, me pasé jugando en Literary. Pero no fue hasta 2005 que comencé a jugar Scrabble en persona. Y eso fue cuando fue un torneo en Los Ángeles, cuando yo ya estaba trabajando. Y encontré un amigo que yo había conocido en Literary. O sea, también se comenzó a jugar Scrabble. Entonces me dijo, ¿qué? Deberías jugar torneos. Entonces fui al torneo, me encantó. Y ahí comencé a jugar. Y yo comencé bien al fondo. Yo no era muy bueno cuando comencé, pero sí, poco a poco comencé a mejorar. Y hasta ahora he escrito un programa para que aprenda, para que la gente pueda aprender palabras. Justo eso te quería preguntar. Porque yo me recuerdo que tú me lo mostraste, ¿no? Y tú me dijiste, no, que yo creé... Lo que hizo César fue crear como una aplicación web donde básicamente puedes practicar palabras y te muestra palabras nuevas y te ayuda a memorizar cada vez más palabras. Ahora, porque Scrabble la idea es cada vez memorizar más vocabulario. Y lo interesante de ese proyecto es que tú lo hiciste para resolver un problema que tú tenías, ¿no? Tú querías un software que te ayudara a ti a mejorar tu habilidad. Y luego lo abres, ¿verdad? En la web y resulta que había muchísima gente interesada en utilizarlo también. Sí. Sí. Y sí, sí, claro. Y hasta ahora tengo así... Hay varios cientos de personas que lo gustan todos los días. Es bien interesante. Yo creo que esa es la receta... Bueno, una de las recetas clásicas, ¿no? Para uno crear un startup, para uno crear un proyecto que es... ¿Qué problema tengo yo, verdad? Lo solucionas para ti. Y resulta que cuando lo solucionas para ti y lo muestras, pues hay otra gente que tiene el mismo problema y ya tú estás creando la solución. Entonces tienes ahí justamente la oportunidad de crear un producto que eventualmente, César, si lo quieres monetizar, lo puedes monetizar. Sí, sí, yo quisiera monetizarlo. Es difícil porque hay gente, hay mucha gente que juega Scrabble, no son tantos y también no muchos tienen mucha plata. Entonces es difícil, pero sí, hasta hay gente que me da una plata y como que el proyecto se mantiene a sí mismo porque la gente me da suficiente plata para poder pagar los servidores y hasta puedo ir a torneos pagando con la plata que me dan la gente. No, genial, genial. Y es eso. Tú solucionaste un problema que era tuyo y luego eso, pues, cuando lo soltaste al mundo, el mundo lo quería. Exacto, sí. Y todavía lo uso yo, pero lo irónico es que la gente comenzó a usarlo más de lo que lo usaba yo. Pero todavía lo uso yo y he aprendido un montón de palabras con ese proyecto y me he vuelto mucho mejor por usarlo. Y algo que noto de tu personalidad es que como que cuando escoges algo, pues, te fajas y de verdad que le pones muchísimo tiempo enfocado en esa área. Lo hiciste con la computación cuando empezaste con la calculadora, ¿verdad? Te enfiebraste, había algo que te llamaba muchísimo la atención y pasaste mucho tiempo desarrollando tu habilidad para programar en la calculadora. Y luego con Scrabble es similar el patrón, ¿no? Encontraste algo que te encantó y resulta que ahorita eres de los 20 mejores de Norteamérica. Entonces, esa cualidad de poderte pasar una cantidad de tiempo enorme, ¿verdad? En algo que te llamó la atención y, pues, el tiempo hace que te conviertas en uno de los mejores del mundo, literalmente. Porque lo hiciste con Scrabble, lo hiciste también programando, haber llegado a ser CTO de electrónica, adquisición y todo. O sea, sé que tenemos un nivel tecnológico altísimo. Y, bueno, nada. Gracias. La verdad es que quiero cerrar con eso, César. La verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Como te dije, me parece que tu historia es increíble, ¿no? Haber empezado desde Latinoamérica y, pues, luego, pues, llegar a Estados Unidos y tener todo el éxito del mundo a la hora de una adquisición y, pues, ser un CTO súper reconocido. Y no solo eso, también ser un campeón de Scrabble. De verdad que tu historia es increíble. Así que muchísimas gracias, César, por estar aquí. Sí, gracias, Ricardo.